Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al rinconcillo de Maritere, el Doctor Underground. Hoy vamos a hablar del fenómeno de los programas reality de cambio de estilo. Yo estuve trabajando de personal shopper en Inglaterra, concretamente en Debenhams, que es una especie como de corte inglés. No era ningún trabajo en plan fashion, porque lo que hacía realmente era ayudar a Peña que lo necesitaba. Tengo un vídeo acerca de mi experiencia, cómo conseguí ejercer de personal shopper sin haber estudiado, sin ser nada de eso yo, que seguramente encontraréis interesante. El formato este televisivo, tipo reality, refleja la historia de cambios de un sujeto que no está a gusto consigo mismo, principalmente su propio estilo. En España tenemos formatos como Cámbiame, en Estados Unidos hay un chorro y en general es un formato que funciona, funciona muy bien. A mí al menos me gustaban estos programas, hoy en día no me gustan tanto, por eso estoy haciendo este vídeo. Concretamente uno de los programas así más recientes que me enganchó fue Queer Eye, que no está del todo mal. O sea, quiere decir, Queer Eye lo mantenemos un poquito al margen de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero para adentrarnos bien en el tema, primero hablemos del origen primigenio de la cuestión y dónde está, queridos amigos, el cuento del patito feo. Es un cuento del autor danés Hans Christian Andersen. Básicamente narra la historia de un patito que cuando era un pollito es muy feo y no para de recibir bullying por parte de otros animales del cuento, incluso de su madre. Cuando decimos feo en este vídeo vamos a ponerlo entre comillas, porque la percepción de lo feo depende de muchos factores que trataremos un poquillo más adelante. Al final y tras varias vicisitudes el patito se convierte en un cisne. Dicen que Christian Andersen lo hizo en tono autobiográfico quizá. Este cuento es de 1843, tiene más años que la tosferina. Y probablemente la enseñanza final, teniendo en cuenta que Christian Andersen lo hizo en tono autobiográfico, podría ser que lo importante es que esos defectos que tú tienes en el futuro pueden convertirse en aquello, en eso que te hace ser especial. Más que centrarlo todo en que tienes que ser bello para ser aceptado en la sociedad o cumplir con esos cánones de belleza que existen en la sociedad imperante. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos la telenovela Betty la Fea, su predecesora, por así decir, en vez de una chica. En este caso era un chico que se llama La Rosa de los Vientos, no sé si a alguno os sonará porque es bastante antigua. Este tipo de formato refleja este cuento del patito feo, obviamente no basándose en el cuento, pero cogiendo como premisa, como plot principal, que una persona fea a ojos de los demás es ninguneada, es criticada y tiene que destacar por otros atributos, como por ejemplo la inteligencia, en el caso de Betty. En España también se compró este formato, en la serie Yo soy Bea, y la enseñanza final de este tipo de shows es que la belleza está en el interior y todas estas pamplinas, pero claro, siempre hay un momento de cambio radical, siempre hay un momento en el que te someten a un proceso de embellecimiento que va en función de los cánones de belleza, lo que se supone que se espera de ti. Tenemos películas como, por ejemplo, Princesa por sorpresa, que la verdad es que yo disfrutaba mucho cuando era pequeña en Disney Channel, pero que veo actualmente y quizá me chirría, porque ya de entrada Anne Hathaway, de entrada, quiero decir, entra dentro de esos cánones de belleza, simplemente le ponen unas gafas y el pelo cardao y ala, ya se supone que es un patito feo. O sea, cosas que no tienen realmente ni pies ni cabeza. Vamos a ver, el concepto de belleza y de estética es algo tan relativo, depende de tantos factores, depende de la era de la que estemos hablando, de la etapa histórica, depende de los movimientos artísticos que imperen en ese momento, de los medios, de tu situación geográfica, tantas cosas, que simplificarlo de esa manera y reducirlo todo a una serie de cánones que son por los que se apuesta en este tipo de shows es extremadamente reduccionista y aquí entramos en uno de esos principales conflictos internos que tengo con este tipo de programas y de formatos. Para ahondar un poco más en esta cuestión, hice un vídeo también acerca de las modelos y hablamos del concepto de belleza y todas estas vainas, así que os animo también a echarle un ojillo. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto que es reduccionista, tiene una fortísima carga occidental. La occidental gays, no sé si existe ese término, pero se ve desde un prisma que sienta sus valores en la religión, la orientación sexual hetero, en fin, tantas cosas que creo que este tipo de programas puede llevar a equívoco a quienes los ven, sobre todo si eres adolescente, si estás sufriendo cambios en tu cuerpo, si eres inseguro. Te puede llevar a tener una idea equivocada y bastante fragmentada de qué significa la belleza y qué tienes que hacer en tu vida para ser bello o bella, reduciéndolo sobre todo a que únicamente tienes que tener una apariencia física a través de esas prendas y a través de tus facciones, incluso a través de tu cuerpo, porque muchos de estos programas no solamente se basan en esos cambios estéticos en lo textil, sino también en esos cambios estéticos físicos y te someten a cirugías estéticas. Programas, por ejemplo, como Extreme Makeover. No solamente lo dejamos aquí, sino también en programas de reforma de casas, por ejemplo. Es que lo han llevado a todos los ámbitos de la vida. Y sobre todas estas cosas también es una visión bastante capitalizada de la belleza. Porque se supone que tú, para ser bello, tienes que invertir dinero. Tienes que pagarte un gimnasio, tienes que pagarte unas cirugías, tienes que pagarte ropa cara. En la mayoría de estos programas, obviamente, también hay muchísima publicidad encubierta. No sé en vuestros países, pero arreglarte la boca entera, ponerte carillas, ponerte implantes. No estoy diciendo que esta sociedad no se rija por la pura imagen, porque la realidad, y es que esto impera por encima de todas las cosas en los puestos de trabajo, sobre todo también en los medios de comunicación, la importancia está en la imagen, no en tu apariencia externa. Entonces, claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Vamos al cuy de la cuestión, que si no me enrollo como las persianas. Se ve al proletario como el pobrecito al que hay que socorrer y ayudar. Mujeres madres, que se descuidan. Por ejemplo, esto de que eres madre ya directamente, eres una persona descuidada, no tienes tiempo para ti misma, y eres un despojo a ojos de la sociedad, a nivel de imagen. Si tienes sobrepeso, también lo eres. Si tienes problemas de alopecia, sí. Y cualquiera de estos aspectos, cualquiera de estos temas, y además hay muchos temas que se invisibilizan, no solamente la salud mental, sino cualquier condición física de la que no puedas escapar con un simple makeover. A los que tienen atributos físicos no normativos, se les califica como no válidos en esta sociedad, ¿no? Y que hemos de cambiarlos para encajar. Ellos mismos tienen que asumir que tienen que cambiar para encajar. Hemos hablado de Queer Eye al principio de este vídeo, apuntando que realmente es un show que refleja ese lado de la salud mental. Ahí lo pintan un poco de coaching, que esto lo podemos poner en entredicho, pero me parece importante que lo visibilicen, porque el cambio de una persona no se basa únicamente en cuatro pinceladas de su ropa. Si esa persona necesita ayuda y si esa dejadez externa tiene un origen interno, esto hay que tratarlo de raíz. Y es un trabajo a larguísimo plazo. No es una cosa inmediata. Tú a esa persona no puedes ponerle tres prendas encima y pretender que todo su mindset cambie, ¿no? Es que estos son temas muy complicados. Por eso yo tengo tanto conflicto con estos shows. Se capitaliza el drama. Claramente en el primer punto hemos hablado de que se vea el trabajador así como el pobrecito, que hay que socorrer, ayudar, no tengo dinero, tal. Igualmente, si tienes un drama familiar, tienes todas las papeletas para que te metan en el programa. Cualquier drama familiar, del índole que sea. Y muchos podremos decir, oye, esto me parece inspirador para personas que estén pasando por lo mismo y les ayude a hacer ese viaje hacia una visión más positiva de sí mismos. Pero precisamente porque estos formatos se centran en tan corto periodo de tiempo en estos cambios, la gente no se va a ir corriendo a buscar ayuda profesional. Se va a ir corriendo a comprarse una camiseta y encima, además, contribuyendo al consumismo. Que este es otro de los puntos ahí más complicados. A veces se pueden reaprovechar cosas que tengas en el armario. En todo este tipo de programas no se anima a la persona a coger esas prendas que tiene en el armario que seguro que tienen algo que puedan utilizar y llevar a su terreno. Esto también nos lleva al siguiente punto y es que no se les enseña, no se les dan las herramientas para que esas personas se encuentren en su propio estilo o bien se sientan mejor consigo mismos, sino que directamente se les intenta cambiar de raíz, se les intentan casquetar cosas que no les pegan ni con cola e incluso cuando muestran la revelación final se les ve visiblemente incómodos. Y podéis ver miles de vídeos de gente que ha asistido a estos programas y te cuentan su experiencia y te dicen que esto es pim pam pum, les interesa tu historia melodramática, lo disfrazan, te obligan incluso a actuar, todo está extremadamente guionizado y esquematizado, que esto se me ha olvidado decirlo. Como todo está tan preparado y es tan artificial, realmente la ayuda real no está ahí. A mí me gustaría que hicieran como una especie de visión posterior a largo plazo. En Queer Eye se hace, por ejemplo, se revisita a estas personas para ver si han seguido adelante con todas esas herramientas que los chicos les han ofrecido para que sigan adelante. El último punto, y el más importante, el más impactante, es que parece ser que para que te acepten cambies ya. Para que te acepten los demás. Que no es una cuestión de la percepción que tienes de ti mismo. Normalmente están los familiares involucrados y esto entra dentro también de lo guionizado y del drama y entonces contactan con tus familiares y son ellos quizá los que han decidido llevarte al show para que hagas ese cambio. O sea, los demás quieren ese cambio para ti, pero no has sido tú mismo el que ha dado el paso realmente. Muchas veces es verdad que está consensuado y aquí también entramos en temas de la fama, etc. O sea, muchas de estas personas igual acceden a entrar en este programa porque dicen oye, voy a tener unos minutos ahí de cámara, no sé qué, no sé cuántos. Realmente el cambio real y esa ayuda, porque es que una persona que no está contenta consigo misma y que se refleja en su exterior, necesita ayuda real, necesita una ayuda profesional inmediata. Y muchas veces, aunque esos cambios externos los hagas así, pim, pam, pum, bocadilla, tú, un logo, realmente no ha habido un trabajo. Entonces no sirve para absolutamente nada. Os lo digo por experiencia que trabajando de personal shopper había personas con las que tenía las citas que cuando se iban yo me sentía mal y sentía desazón porque quería hacer más por ellos, por ellas. Pero es que no podía ir más allá de recomendarles cosas que les pudieran favorecer. Muchas veces no gastaban dinero. Mi servicio era gratuito para todos. Y además las prendas que vendemos en Devenhams, que vendíamos, eran low cost. O sea, una camiseta que cuestaba 15 libras, 10 libras. Teníamos rangos así un poco más caros, pero en general muchas de las citas pues muchas veces no se llevaban nada. Había gente que de verdad venía porque necesitaba ayuda real. Había gente que venía porque necesitaba una ayuda física. Pues había gente invidente, gente en silla de ruedas, gente muy mayor. Pero luego había gente que realmente estaba jodida. Y yo no podía ayudarles más allá y ni siquiera intentarlo porque es contraproducente. Porque yo no tengo las herramientas para ayudarles. Entonces muchas veces se iban y yo sentía como que tenía que hacer más por ellos. y no solamente que se pusieran dos o tres camisetas. Todas estas razones considero que estos programas están ahí entre dos tierras. Luego hay programas que son absolutamente infumables y que desapruebo de entrada. Como por ejemplo Cámbiame. O sea, es terrible. De verdad, no sé cuál ha sido vuestra experiencia con este tipo de programas. Tanto como espectadores. Si alguna vez habéis participado me gustaría que me lo compartieseis en comentarios. Y ya está. Y que nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dais. Y si queréis apoyar este contenido aún más, no tenéis más que iros a Patreon, Paypal para propinas. Y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!